Señor Presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, su apreciada esposa, Raquel Arbaje, Honorable Primera Dama, Vicepresidenta de la República, licenciada Raquel Peña, autoridades civiles y militares, los empresarios de esta zona y de otros lugares, los apreciados magistrados presidentes de las Cortes, hermanos, sacerdotes, diáconos, apreciado Monseñor Antonio Camilo que se encuentra entre nosotros. Gracias Monseñor Camilo por venir. Y a todo el pueblo de Dios que se ha congregado en esta mañana para celebrar esta Eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Hoy celebramos la solemnidad de la Madre Espiritual de todos los dominicanos creyentes y no creyentes. Porque ella está en el origen de nuestra dominicanidad. Todos los años nos unimos aquí, en este santuario, la Casa de la Madre de Dios. Y por tanto, todos los dominicanos y los devotos nacionales e internacionales de María de la Alta Gracia, así como todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para dar gracias a Dios por el regalo de ella, modelo de las mujeres y de los hombres profetas. Hemos venido a proclamar el himno más apasionado de María, el Magnífica, a escuchar la invitación a la alegría que le hace Dios a través de la presencia del ángel, a la mujer profeta, que a su vez nos hace a todos los elegidos. Hemos venido a evidenciar con María la testarudez de los poderosos. Dios, al mal, a la maldad, a la crueldad y a la injusticia, no les podemos consentir que nos robe el gozo, la alegría de saber que Dios está con nosotros, de contar con el gozo de la mujer, modelo de los creyentes, María. La primera lectura del profeta Isaías que hemos escuchado hoy es probablemente el más famoso y conocido oráculo del profeta, el que más veces se ha interpretado en la historia del pueblo judío y de las comunidades cristianas. Es un oráculo que tiene un contexto histórico bien definido. Cuando el rey Acaz buscaba apoyo para su monarquía en los poderosos de este mundo, en Asiria concretamente, un imperio terrible ante las amenazas de los reyes de Damasco y Samaría por quitarle el trono. Entonces, el profeta lo anfronta con la gallardía que siempre caracterizan a los profetas que saben leer en la vida los signos de los tiempos, las cosas de Dios. Precisamente, lo que busca el rey será su condena. Solo cuando es capaz de confiar en Dios, Jerusalén será liberado si no creen y no susistará. Por otra parte, tiene su gracia la pregunta del profeta al asustado e incrédido rey Acaz. ¿Les parece poco cansar a los hombres que quieren cansar también a Dios? ¿Por qué le habla de cansar a los hombres? ¿Qué es eso de cansar a Dios? El sentido de ese cansar es algo como una fastidia, molestar, ser aburrido. No indica la magnitud de un esfuerzo prolongado, concepto que asociamos con el verbo cansar como tal, sino la idea de algo que enfada o disgusta. Hoy dirían el liderazgo que le da confianza y alegría a un pueblo. Acaz cansa a Dios en cuanto a su falta de confianza en el poder y liderazgo de Dios. Dicho de otro modo, Acaz ni guía, ni se deja guiar, ni liderea, ni se deja tomar a Dios como control en su vida. Dios mismo les dará un signo, miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este anuncio del profeta Isaías se interpretará posteriormente en clave mesiánica y se aplicará a Jesús de Nazaret. La tradición cristiana encontró en este texto el anuncio del nacimiento de Jesús, descendiente de David, salvador de su pueblo. Pero recordemos que esta es una relectura de tipo biológico. Los primeros cristianos identificaron a Jesús, a este niño que llamarían por nombre Emanuel. En otras palabras, Dios no solo sosiega y da camino a Caz. Dios sosiega y abre camino a la humanidad que en aquella mujer, por excelencia, recibe al verdadero Emanuel. El salmo responsorial nos ofrece hoy el magnífico de María. Ella continúa denunciando la esteradez de los líderes. Este fue tan potente que sacudió a los poderes terrenales de varios países. Veamos brevemente la fuerza de su magnífica. El canto de María es el himno más apasionado, el más salvaje. Incluso se podría decir que es el himno más revolucionario que se haya cantado jamás. No es la María dulce, tierna, soñadora, que a veces vemos en los cuadros. Dios es la María apasionada, entregada, orgullosa, entusiasmada que habla aquí en este canto. Es un canto dudo frente a las realidades, principalmente los tronos que se derrumban y los señores de este mundo que se humillan sobre el poder de Dios y la impotencia de la humanidad. Son los toros de las mujeres profetas del Antiguo Testamento que ahora cobra vida en la boca de María. Por otro lado, el texto del Evangelio recoge la primera palabra, la primera parte donde Dios se manifiesta como el Salvador. Cuando el Salvador se acerca al mundo es una invitación a la alegría. Es lo que escucha María, la mujer profeta. Alégrate llena de gracia. Decía un gran pensador, teólogo por su estante, lo siguiente. La palabra bulma se llama el pensador. La palabra última y primera de la gran liberación viene de Dios. No es del odio, sino de la alegría. No condena, sino a solución. Cristo nace de la alegría de Dios. Muere y resucita para traer su alegría a este mundo contradictorio y absurdo. Sin embargo, la alegría no es fácil. A nadie se le puede obligar a que esté alegre, ni se puede imponer la alegría por la fuerza. La verdadera alegría debe nacer, crecer en lo más profundo de nosotros mismos. De lo contrario, sería risa meramente exterior, carcajada vacía, euforia creada, quizás en una sala de fiesta. Pero la alegría se quedará fuera, a la puerta de nuestro corazón. La alegría es un don hermoso, pero también muy vulnerable. Un don que hay que saber cultivar con humildad, generosidad, en el fondo del alma. Herma Hersey explica los rotos atormentados, nerviosos, tristes de tantos hombres, de esta manera tan simple. Cito, es porque la felicidad solo puede sentirla el alma, no la razón, ni el vientre, ni la cabeza, ni el maletín. Termino la cita. Pero hay algo más. ¿Cómo se puede ser feliz en nuestro país, en América Latina y en el mundo, a nivel general y global en el mundo? Cuando hay tanto sufrimiento, ¿cómo se puede reír cuando aún no están secas las lágrimas, sino que brotan diariamente otras nuevas? ¿Cómo gozar cuando dos terceras partes del mundo de la humanidad se encuentran hundidos en el hambre, en la miseria y en la guerra? La alegría de María es el gozo de una mujer creyente, que se alegre en Dios salvador, el que levanta a los humillados, dispersa a los soberbios y el colma los bienes a los hambrientos y despide a los ricos vacíos. La alegría verdadera solo es posible en el corazón del hombre que anhela y busca la justicia, la libertad y fraternidad entre los hombres. María se alegre en Dios, porque en él viene a consumar la esperanza de los abandonados, de los desechados, de los que están al borde del camino, los que no reciben protección de nadie. Sólo se puede ser alegre en comunión con los que sufren y en soledad con los que lloran. Sólo tienen derecho a la alegría quien lucha por hacerle posible entre los humillados. Sólo puede ser feliz quien refuerza por hacer feliz a los demás. Sólo puede celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de la Altagracia, quien busca sinceramente y vive su vocación profética, sacerdotal, tanto en la iglesia como en la sociedad. María de la Altagracia, que podamos crecer en la convicción de quien acoge la palabra de Dios. Concibe a Dios en su corazón. Que podamos comprender que por esto la fe tiene cierto parentesco con la maternidad. Que aquí radica su fecundidad. También su gran dinamismo vital. Que Dios puede esperar en nuestra confianza cada día. Ese sí de cada instante. Estemos claros de que la vida no es simple una pasividad, como si fuera a tratarse de algo cómodo y algo de lujo. No. El sí del cristiano, cuando es auténtico, tiene una cierta analogía con aquel sí del Creador. Porque es capaz de comunicar vida. Y se parece aquel fial de María, porque supone una fe probada y una disponibilidad total a la voluntad de Dios. La fe y el amor ha de ser el alma de nuestro contante Hágase. Con esto reiteramos que seremos capaces de aceptar la palabra de Dios, de cumplirla. Y de esta manera nuestra vida tendrá sentido en plenitud. Por eso, la Iglesia defenderá la familia, el matrimonio entre una mujer y un varón. Defenderá igualmente siempre a la mujer de todo atropello, violencia, rechazando las ideologías que la someten a objeto de consumo o desnaturaliza su verdadera identidad femenina según el plan divino de la creación. Aquí no necesitamos confrontaciones, necesitamos la colaboración de todos, la unidad comenzando con los partidos políticos. Es un momento de unidad entre nosotros. Creemos, fomentamos la democracia, pero la democracia sin unidad pierde su horizonte y su razón de ser. Esta unidad también va relacionada a los empresarios, a los profesionales, a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil y todo el pueblo dominicano. La Virgen María es el rostro de la mujer nueva en el reino de Dios. Aunque hay un liderazgo relevante de la mujer dominicana en temas de decisión y dirección, la mujer dominicana sigue siendo muy vulnerable. Ellas son víctimas silentes de tanta violencia. Gracias al inmenso esfuerzo que está realizando el Estado dominicano para dejar atrás los efectos de la pandemia, del huracán y de la crisis mundial que tanto daño nos hizo. Celebremos con nuestra Madre Santísima los éxitos de nuestro país y su recuperación económica de una forma súbita y extraordinaria. Pero también imploramos por los jóvenes, que son una oportunidad para nuestra República Dominicana, a quienes se les diluyen las oportunidades y las esperanzas. Necesitamos que la bonanza económica alcance positivamente a la juventud. Los números de los jóvenes que tenemos son extraordinarios. Y ustedes en el futuro lo contemplarán en el número del censo que se hizo. Una cantidad de jóvenes que necesitan oportunidades en medio de la monanza. Mi gran preocupación son los jóvenes. El país ha crecido mucho económicamente, pero muchos jóvenes están y se sienten solos. Y sus manifestaciones de rabia que vemos día a día en muchos de ellos no es más que el efecto del abandono que se encuentra. Hay un grupo importante de ellos que no ven horizontes de futuro en sus días y no se sienten parte de la sociedad. Es una gran oportunidad, una debilidad, una debilidad se puede convertir en una gran fortaleza. Porque su intelectualidad, su bueno deseo, su gesto a veces que no están sometidos a la maldad y no tienen el corazón de trozado ni torcido. La juventud puede echar hacia adelante muchos proyectos. A igual que aunque hoy tenemos desarrollo importante en infraestructuras viales, que no lo podemos negar. Las estructuras viales, la comunicación en la República Dominicana son extraordinarias. Y le pongo un ejemplo de otros países, kilómetros y kilómetros, con carretera incomunicada. Gracias a Dios que la vía vial en la República Dominicana hemos superado ese pasado y esos sueños fuertes. Hay grandes inversiones en mejoras en ese sentido. Pero las vías siguen siendo una cita de la muerte. Los accidentes de tránsito en el país tienen una alta incidencia de fallecidos. Una gran falta de seguridad vial. ¿Por qué? Porque es una realidad de muerte. Y nosotros no simplemente defendemos la vida desde el momento de la concepción. También la defendemos en el medio y al final. Y por eso nos preocupan la grande cantidad de accidentes. Y lo colocamos hoy en las manos de la Santísima Virgen María. Pero hay que destacar que el empresario, desde el más pequeño hasta el más grande, que genera empleo, produce bienes y servicios para la población. Contribuye así al desarrollo del país. Este es un lugar de acogida para todos los turistas. Y estamos marchando extraordinario. Una mención especial a aquellos que se adecuaron a las circunstancias dolorosas que significó la pandemia. E hicieron esfuerzos para mantener a sus trabajadores en los procesos productivos. Muchos empresarios, muchos empresarios, lo hicieron con valentía. No observaron pérdida, observaron al ser humano. Y eso es extraordinario. Nosotros, los obispos, hemos realizado un llamado a los legisladores para que el proyecto de ley del Código Penal sea sometido a la legislatura extraordinaria. Decía un sabio, un prudente, un pensador, que cuando hay 100 realidades buenas que son realidades para el desarrollo del país y a veces personas pensantes que analizan, que no son tontos, se forma una pequeña discusión partiendo de la ciencia el criterio que sea. ¿Qué hace el prudente? ¿Qué hace el sabio? Dice, vamos a prolongar esos temas que son contradictorios y prolongarlos con el pensamiento y con análisis y basándose en la ciencia. Y vamos a recoger lo bueno, lo que sea noble, lo que sea delicado. Pero aquellos temas que nosotros como iglesia, que también es noble, que también es bueno, como la vida humana del momento de la concepción, la tenemos que permanecer. Pero el Código Penal hay que aprobarlo, hay que analizarlo, porque ha crecido mucho la delincuencia. Pero manteniendo que la vida humana comienza desde la concepción y termino por una simple sapiencia. Tenemos lo que se llama una carta magna, que es la constitución de la República Dominicana. Y aprobar el aborto en República Dominicana es meterse en contradicción problemática con la constitución de la República. Y por qué hay que contradecir lo más noble, lo más puro, que es la carta magna de la República Dominicana, que es la constitución, que es el escudo de nuestras leyes. Vamos a echar hacia adelante con nuestro Código Penal, pero sin contradecir la constitución. Nosotros, pastores de este pueblo dominicano, vemos con preocupación los hechos de violencia, sin ser exclusivo de nuestro país. Atropello notablemente la dignidad de nuestra gente, haciendo difícil la convivencia tan necesaria en toda sociedad, ya que los actos violentos siembran de gracia, también de confianza entre todos. Queridos hermanos, nuestro día diario al Señor ha de procurar siempre un cumplimiento fiel de los deberes de un buen cristiano. Y en todos los aspectos, siendo fieles a nosotros mismos, trabajando sin descuidar a los seres queridos y al mismo tiempo a Dios. Hemos expresado lo que sentimos en este momento, dándole gracia a la Santísima Virgen María, dándole gracia a las autoridades, dándole gracia a los empresarios. Yo pienso que este día es una acción de gracia. Hemos superado una pandemia, hemos superado un ciclón y hemos superado una crisis mundial, porque hay crecimiento y hay desarrollo. Por la unidad de todos y de todas, el dominicano puede, y lo estamos haciendo, y en camino bien perfecto. Acudamos hoy con mucha confianza a María para que ella nos alcance de su Hijo la gracia de sentir el gozo y la belleza de la vida cristiana, para que dejándonos transformar por Él, contribuyamos con nuestro esfuerzo en la construcción de un mundo en que se repete la pluralidad de las razas, culturas, replandezca la dignidad del hombre, imagen de Dios. Que ella interceda por nosotros, como decimos en la salve, nos muestre a Jesús fruto bendito. Virgen María de la Alta Gracia, nos confiamos a tu protección materna, ayuna a crecer y a madurar personal, familiar, eclesial y social. Amén. Este año 2023, la celebración de la Virgen de la Altagracia, la solemnidad de la Virgen de la Altagracia tiene un sentido después de haber celebrado los 100 años de la coronación de la Virgen. Esa fiesta, ese acontecimiento no podemos olvidarlo y en esta fiesta de la Altagracia en este año debe de tomarse en cuenta ese gran acontecimiento de la coronación de la Virgen de la Altagracia como protectora del pueblo dominicano. Fue una experiencia maravillosa. El pueblo dominicano vivió este gran acontecimiento. 100 años de la coronación y marcó esa fiesta. Ese centenario, esa fiesta del centenario marcó nuestra vida. A nosotros, como cristianos, los miembros de la iglesia, y yo diría que a todo el pueblo dominicano. Todo lo que vivimos aquí y todos también los que viven fuera, todo el pueblo dominicano. Fue una manifestación de amor a la Virgen de la Altagracia. Hubo una preparación de un año preparándonos y valió la pena esa preparación y hubo una gran celebración, una gran vivencia del pueblo dominicano honrando a la madre por esos 100 años de coronación como patrona, como protectora del pueblo dominicano. El pueblo dominicano fue una expresión de amor a la Virgen, de amor del pueblo dominicano a la Virgen, en respuesta al amor que ella nos tiene a nosotros. Estamos seguros, conscientes de que ella nos amó primero, de que ella, ella, la Virgen, es amor para nosotros. Y es una respuesta de amor a ella, porque ella nos ama a nosotros, respondiendo a aquel deseo de Jesucristo en la cruz, cuando nos entregó a María, ella como madre de nosotros, nosotros como hijo de ella. Esa respuesta maravillosa del pueblo dominicano, respuesta de amor por este centenario, Obedece a ese amor de la madre a los hijos. Jesucristo nos entregó a nosotros, a ella, y la entregó a ella, a nosotros. Ahí tienes a tu madre, dijo a Juan. Y le dijo a María, ahí tienes a tu hijo. Y en Juan estábamos todos nosotros. En el evangelista, apóstol Juan, estábamos nosotros. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por esa maternidad. Dar muchas gracias a Dios por ser hijos de María la Virgen. Dar muchas gracias a Dios, porque no somos huérfanos. Tenemos una madre. Pues recordando esa manifestación de amor a la Virgen en el centenario, en la celebración del centenario, esa respuesta de amor de todo el pueblo dominicano a esa, a ese tanto amor de la Virgen. Este año 2023, tenemos que hacer memoria de esa gran fiesta del centenario de la coronación de la Virgen, de la alta gracia protectora del pueblo dominicano. Ella es nuestra madre, nosotros somos sus hijos. No quisiera dejar de lado, aunque no se ha proclamado el evangelio, el evangelio que correspondía para este viernes de la segunda semana, donde presenta la lista de los apóstoles. Jesús que escoge a los que él quiere, escogió a los que él quiso y los nombró apóstoles, es decir, sus testigos. Y en este, en esta elección de los apóstoles, en ese nombramiento de apóstoles, ahí estamos, ahí está surgiendo la iglesia. Ahí está Jesús formando, conformando la iglesia. Los apóstoles, los doce apóstoles son el cimiento, la base, la zapata de la iglesia. Y traigo este tema, porque está sugerido en el evangelio, aunque no se haya leído, porque quiero ubicar este amor a la virgen, esta respuesta de nosotros los hijos al amor a la virgen, en el contexto de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Esa iglesia que iniciaron los apóstoles, la formamos nosotros hoy. Somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y cuando expresamos nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en el Espíritu Santo, también expresamos nuestra fe en la iglesia. Nuestro amor, nuestra respuesta de amor al amor de la madre, al amor del padre y del hijo, es una respuesta que se da en la iglesia. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros seguimos, seguimos esa fe en Dios. y en nombre de esa fe también vivimos nuestro amor a la Virgen, a la Virgen de la Alta Gracia, la madre de Jesús que nos enseñó que ella es nuestra madre, que ella es la madre de la iglesia, el Papa Pablo VI instituyó esta advocación de María madre de la iglesia, la instituyó y el Papa Francisco elevó a fiesta litúrgica esa lo que era una memoria María madre de la iglesia que ahora el Papa Francisco la ha puesto como fiesta litúrgica a celebrarse el lunes siguiente de Pentecostés el lunes siguiente a Pentecostés se celebra la fiesta litúrgica de María madre de la iglesia tenemos que agradecer a Dios al Señor agradecer a Jesucristo que fundó su iglesia con los apóstoles y que le dio a esa iglesia su madre el gran regalo de su madre María la Virgen llena de gracia Ave María Purísima Iglesia Gracias por ver el video.